Hola, ya estamos aquí ante un nuevo vídeo de este proyecto que estamos trabajando, que es la manta ganchillo realizada con la técnica mosaico. En esta ocasión va a ser la parte 83 y recordaros como siempre que al final de este vídeo y en la parte de aquí tendréis el botón de suscripción gratuita y por otro lado en la parte de aquí tendréis el enlace a la lista de reproducción que recoge los vídeos correspondientes a este proyecto que estamos trabajando. Comenzamos con nuestra pasada en color rojo, todos los puntos de este color pasarán hacia adelante y comenzamos con nuestra cadeneta punto bajo. A partir de aquí comienza nuestra secuencia, cuatro rojos, los tres primeros son en punto alto. Y el cuarto lo realizaremos en punto bajo. Un blanco en punto bajo relieve. Y nueve rojos. El primero es un punto bajo. El segundo punto alto. Al igual que el tercero. El cuarto. El quinto. El sexto. El séptimo. Y el octavo. Y el noveno lo trabajaremos en punto bajo. Un blanco en punto bajo relieve. Y para finalizar la secuencia serían cinco rojos. El primero en punto bajo. Segundo punto alto. Al igual que el tercero. El tercero. El cuarto. Y el quinto. Y el quinto. Aquí finaliza nuestra secuencia. A continuación vamos a trabajar la pasada en color blanco. Todos los puntos de este color pasarán hacia adelante. Y comenzamos con nuestra cadeneta punto bajo. Comenzamos con nuestra secuencia. Y lo primero que nos pide son cuatro rojos que los vamos a trabajar en punto bajo relieve. Un blanco en punto alto. Nueve rojos en punto bajo relieve. Nueve rojos en punto bajo. Nueve rojos en punto bajo. Nueve rojos en punto bajo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Y para finalizar la secuencia serían. Perdonad. Me falta un blanco. ¿Vale? Un blanco en punto alto. Y ahora sí. Para finalizar la secuencia tenemos estos cinco rojos que los vamos a trabajar en punto bajo relieve. Nueve. Un dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Perfecto. Aquí finaliza nuestra secuencia. Y como siempre muchas gracias por estar ahí, por seguir este proyecto, por suscribirte y por compartir y espero verte en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!